¿Cuál fue el resultado de la LFA? Los puntos que consiguió Raptor fueron resultado de errores ofensivos, entonces es nada más ajustar algunas cosas, pero la verdad es que estoy muy contento con la entrega del equipo, con la entrega de los muchachos, con la forma en que están enfrentando juego a juego lo que hemos establecido como objetivos y bueno, pues ahorita contentos a festejar el día de hoy con una comida en el hotel y después de ahí regresar a Guadalajara y ya para mañana empezar a trabajar con Mexicas. Bueno, primera victoria con Reyes, por supuesto con Renato, evidentemente no, ya hemos sido viejos a rivales, pero muy contento Fer, muy contento, el año pasado tuvimos un juego muy cerrado allá en Guadalajara, iniciando en el inicio de temporada, un juego que también la defensiva hizo un gran trabajo, no tuvimos mucho fondo ofensivo y eso nos costó el resultado y en un, ya en playoff en la ronda de comodines perdimos, perdimos con ellos, entonces pues en fútbol y deportivamente había cuentas que saldar, deportivamente hoy se saldaron por nosotros en esta temporada, todavía falta mucho hacia adelante, eso seguro que probablemente los encontremos más adelante, pero ahorita, ahorita muy contento con el resultado. Shannon Patrick might be the MVP of the league, so he's great for the team and we enjoy having him and I'm happy to have him at the Reyes. Es que etiquetas sería complicado establecer de parte mía, nosotros somos contendientes desde el día uno, o sea, nosotros nos preparamos desde el día uno, desde antes de empezar la temporada, preparamos un equipo que debería ser contendiente, un equipo que debería ser protagonista en la liga, tenemos dos triunfos hoy en día, estamos felices por eso, pero falta mucho. Una temporada tan larga, con tanto nivel en los equipos, con tanto talento en los mismos, es complicado establecer etiquetas, sencillamente disfrutamos el resultado, hoy como les dije hace un momento, disfrutamos este triunfo y mañana pensar en lo que sigue. Pues mucho trabajo Emiliano, la verdad es que nosotros necesitamos ahorita enfocar lo que tenemos que ejecutar los días de juego contra el rival que enfrentamos, porque se repitió además lo que nos sucedió la semana pasada, tuvimos los mismos errores en los mismos cuartos y les dimos puntos al rival, entonces se repite ahorita, afortunadamente el equipo se reenfoca y saca las cosas adelante, pero qué hacer es trabajar en esos errores, ver qué es lo que está fallando, revisar el video, ir al campo y trabajar en eliminarlos. Yeah, it didn't really affect me because we always prepare, fourth quarter mentality, so every day we're practicing speed, working hard and don't take no plays off, so we're already prepared, so it really didn't affect us. It comes with off-season grind You know, everything comes in the off-season You know, how you prepare And get ready for the season So, it didn't take a toll on us As a team, you know, I felt like we was prepared We came in ready And we really wanted this win So we did whatever it took to get the win Hola, Jose Ha cumplido la expectativa Que nos fijamos semanal La semana pasada cumplió la expectativa Hoy cumplimos la expectativa Si nos entendiéramos un poquito a la temporada Todavía es muy temprano La expectativa, por supuesto, es jugar en Chihuahua Esa es la expectativa que tenemos Pero para llegar allá O para pensar siquiera en esa posibilidad Tenemos que ir semana a semana Y sumando triunfos Colocándonos cada día mejor en la tabla de posiciones Entonces, hasta ahorita Te puedo decir que la expectativa que teníamos En cuanto a los resultados del equipo Se está cumpliendo Cid 08.003.903.004.0